Seamos súper buena onda, no hagamos ciberbullying. Y para mí la tecnología se ha convertido en algo muy importante, porque hoy, gracias a la tecnología y a la conexión, podemos llevar educación, podemos llevar comercio, podemos seguir trabajando, pero también tenemos que saberla utilizar. En conmemoración al Día Internacional del Ciberacoso, el Ministerio TIC estrena la serie web juvenil EMIFAN, una iniciativa que busca prevenir los riesgos del ciberbullying en los entornos digitales. Este tema es sumamente importante porque realmente no todo es lo que parece, y más en redes sociales. Entonces, a veces nosotros vemos perfiles que nos parecen muy chéveres, que nos agradan, pero realmente no sabemos lo que está detrás de ese perfil. Hacer estas pedagogías en plataformas digitales, amplía el rango de personas a las cuales podemos llegar con esto que queremos enseñar a la gente. El ciberacoso es un tipo de agresión que se da a través de Internet y otras plataformas TIC, usando correos, mensajes o imágenes para herir o intimidar a otra persona. Y creo yo que también saber cuidarse, saber controlar el contenido que se publica en todo el mundo digital. Evitar compartir información, hablar con extraños, con personas que no conocemos. Bueno, esta serie web tiene un mensaje muy importante que rescata un montón y es la confianza en nosotros mismos. Esto primero, porque es súper importante ver el gran potencial que nosotros tenemos. Y segundo, que también es súper importante, es el buen uso de las redes sociales. Muchas veces no somos conscientes de que un solo comentario puede afectar mucho a una persona. No se desesperen, ya vamos al maquillaje. Compartir un video gracioso.